Doctor Roberto Carlos, ¿cómo empieza su vínculo con la etnografía y con el mundo de la antropología? Bueno, primero tendría que aclarar que una vez que terminé el secundario, ingresé en la Universidad de Buenos Aires. Primero hice un curso de ingreso para entrar en la carrera de medicina. Ya terminando ese curso e iniciando el primer año decidí que eso no era lo que me interesaba, pero había una materia que me había fascinado que era biología. Una materia que estaba muy bien dictada con una bibliografía extraordinaria. En realidad yo tenía bastantes vocaciones distintas y contradictorias, a falta de una sola, digamos. Entonces me fui a estudiar la carrera de abogacía y estuve en la Facultad de Derechos, después de hacer un curso de ingreso de ocho meses en aquel tiempo, que tenía unas materias como Historia de las Civilizaciones, Historia de las Instituciones de América, un seminario de Historia Argentina y Filosofía. Entonces vamos atando, ligando cosas, ¿no? Biología por un lado, por otro lado Historia de las Civilizaciones que empezaba con la prehistoria, con una información sobre la prehistoria de arqueología que yo nunca había tenido, o tenía de cultura general, pero... Y en un momento dado, por una de esas cosas azarosas, escucho en un programa de radio de extensión de la Universidad de Buenos Aires a una persona que contaba en qué consistía la carrera de antropología que se dictaba en la Facultad de Filosofía y Letras, específicamente en el Museo Etnográfico, un museo que había sido fundado por Ambrosetti, que fue fundado por Ambrosetti allá al comienzo del siglo, en 1904 o algo por el estilo. Bueno, gracias a este programa de radio, que era de extensión, fui al Museo Etnográfico y me recibió, tuve la suerte de encontrarme en un pasillo con el que era director en ese momento de la carrera, el doctor Ciro René Lafon, un arqueólogo que después fue profesor mío, y me invitó a charlar a su despacho, para mí era un enorme salto, de una facultad como la de Derecho multitudinaria, donde uno a los profesores no los veía nunca, y encontrarme con un director de una carrera que me invita a tomar un café a su despacho, pero además esto en un museo, donde para llegar hasta ese despacho había que atravesar vitrinas con objetos arqueológicos y cosas por el estilo. Bueno, una vez que descubrí esta carrera y que empecé a estudiarla, y acá tendría que hacer una aclaración, digamos, la motivación fundamental no era, como puede ser ahora, adquirir una ciencia para aplicarla y para que tuviera un sentido social o político o ideológico determinado, era una búsqueda personal, existencial, sobre el sentido del hombre que no viniera ni de la filosofía, ni de la religión, ni de una ideología abstracta, y yo pensaba que la antropología me iba a dar esa respuesta. Entonces mi vocación inicial era estudiar antropología para contestar una serie de interrogantes existenciales, pero por otro lado yo seguía teniendo inquietudes políticas, y leyendo mucho de política, y militando en política, etc. Pero como dos cosas separadas, sin darme cuenta, en ese momento por lo menos, que todo lo que yo podía estudiar en el campo de la antropología, aplicado a los problemas de la política, podía ser de gran utilidad. Y bueno, eso rápidamente lo adquirí, porque tuve la suerte de encontrarme con compañeros que eso lo tenían muy claro, digamos. Entonces, inmediatamente no solo me convertí en un estudiante de antropología, sino en un crítico de la antropología que se enseñaba en ese momento, que era muy erudita, dispersa, las materias eran muy cerradas en sí mismas, no estaban muy bien conectadas, había un planteamiento general muy ecléctico, no había una teoría unificadora, sino que cada cátedra tenía sus perspectivas, digamos. Entonces, bueno, hice la carrera muy rápido, muy bien, con un gran entusiasmo, porque de pronto había encontrado lo mío, entonces estudiar era un placer, se me convirtió en un placer. Tal es así que, y yo siempre digo que hice la universidad para aprobar las materias, metiéndome en la cabeza toda esa erudición en detalle, y hice otra, para mí, que era un poco crítica respecto a esa. Y una tercera, que fue cuando vine a Misiones y me incorporé a la carrera de Antropología Social, que era, en la carrera que yo cursé de Antropología Social era solo una materia, con ese nombre. De manera que acá yo tenía que aprender, me tuve que poner a aprender rápidamente y a especializarme en una rama de la Antropología Social y Cultural, haciendo mi tercera universidad, a medida que yo trabajaba allá en la universidad y que era docente.